Reciban un fuerte abrazo y Lince Pulvera les acompaña a Jerez en un minuto. Vamos a buscar un contrincante que juegue en un minuto, donde recuerden ustedes que cualquier cosa puede pasar. Me toca jugar negras, vamos a hacer una defensa bien cerrada. Mi objetivo por el momento es no arrocarme. Está pensando mucho, usa el 2.49. Ciertamente está muy aburrida la partida cuando se gana por tiempo. Pero bueno, esa se ganó por tiempo, pero buscamos otra. Y sigo con ese mood de jugar negras. Mantengo mi estrategia de dejar el rey al centro, como dije anteriormente. Desarrollar caballos y alfiles. Vamos a ver si va a avanzar para atacar el caballo. En efecto lo hizo. Jugadas muy predecibles. Este caballo va hacia acá. Vean cómo se dan los cambios. Ese alfil. Bueno, viene el ataque feroz al caballo. No hay de otra que es retirada. Vamos a ver, peón por, peón por. Prefiero avanzar este peón. Vamos a ver, peón por el fin. Sigue la lucha de peón por. Ahí estoy atacando la torre. Si te dan una ficha gratis, pues la tomas. ¿Sabes? Esto ni siquiera está en discusión. Y el alfil vuelve hacia atrás nuevamente. A tomar la posición que tenía antes. Pues jugaríamos el caballo. Con la jugada inicial. Y dice jaque. Habíamos hablado de que íbamos a dejar el rey al centro. Dama por. ¿Qué les parece a ustedes el cambio? El cambio de dama no la vio. Por aquí tenemos jaque ya. En esta casilla. Y sería jaque nuevamente. Para ver como la juega. Jaque. Estaríamos si aquí en red de mate. Y mi contrincante ha perdido por tiempo. Fíjense que aquí. Según se visualiza en la partida. Se ve ya un rey muy expuesto. Donde. Esta. Esta torre. Fíjense ustedes. Esa torre ya. En casilla 8. Y la dama. En esa casilla 6. Y el caballo. Apunta un mate inminente. Con rayos X. De alfil. Donde no le daba tiempo. Ni siquiera de dar ese jaque. Que apunta. La dama blanca. En este momento. En el ajedrez. Es importante. Ver el ataque. Del contrario. Pero al mismo tiempo. También atacar. Son partidas rápidas. De. Un minuto. Donde todo. Puede suceder. Y donde hay que tomar en cuenta. Situaciones. Que son fundamentales. Durante. El juego ciencia. Fíjense. Que mi objetivo. Era rey al centro. Siempre se mantuvo al centro. Y expuesto. Con una apariencia. De poder ser tocado. Y con la tentación. De ser tocado. Pero. El tiempo. Y esos 8 segundos. Además de la agilidad. De la jugada. Pues entonces. Hizo que. Se pudiera ganar. Esta partida. Que les ha parecido. La partida. Y estos movimientos. Rápidos. Imagínense. En un minuto. Donde todo. Puede suceder. Nos vemos. En el próximo video. Suscríbete al canal. Si no lo has hecho. Dale like. Y comparte. Para seguir. Haciendo videos. Como estos. Sígueme. En todas las redes sociales. Como el. En Sepúlveda. Para saber. Que llegaste hasta el final. Del video. Escribe. La frase. El ajedrez. Es mi pasión.